Continuamos en Kronosfit, así que no seas perezoso y finaliza el entrenamiento de hoy. Esta es la última parte, aquí es donde vamos a subir pulsaciones, donde hay que meterle velocidad, ¿vale? Van a ser 4 rondas de 15 V-ups, 10 pesos muertos a una pierna y 15 sentadillas. Ahora os voy a acompañar para que vayáis viendo cómo se hacen los ejercicios. El tiempo de corte, 12 minutos. Esto no quiere decir que nos tengamos que ir a los 12 minutos, pero es el tiempo máximo que tendrás para llevarlo a cabo. ¿Que lo terminas en 8 minutos? ¡Perfecto! ¿Que te pasas de 12? Pues en el momento en que pita el reloj, terminas, ¿vale? Los entrenamientos están acotados en tiempo para que tú siempre tengas esa sesión de 40 a 60 minutos al día. Recuerda, calendarios Kronosfit para tener toda la información que necesitas. Para el entrenamiento de hoy voy a usar una esterilla para apoyar la espalda y no hacer heridas a nivel lumbar, una kétere, que será la que utilicemos para hacer el peso muerto. Puedes utilizar una mochila, la llevarías ahí adelante el peso. Puedes utilizar también una bancuerna, que sería el mismo mecanismo de asa que con la kétere, o cualquier cosa que se te ocurra, una garrafa o lo que sea, para llevar un peso por delante tuya en el peso muerto. Las sentadillas son libres. Vamos a poner el tiempo y lo mejor es verlo para no parar de entrenar. Ponemos el cronómetro, 12 minutos de tiempo de corte, termínalo antes, que seguro que puedes. Vamos a empezar con los 15 dominales, ¿no? Dominales en nube, las navajas. Vamos ahí estirados y a tocar las punteras. Venga. Venga. Muy bien. Ahora, 5 con cada pierna. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el peso y lo vamos a llevar adelante. Y igual. Notamos cómo tira el femoral de la pierna apoyada, cómo tira por detrás. Y ahora, sin parar, nuestras 15 sentadillas. Segunda ronda. Tenemos tiempo. Tendríamos que meter cada ronda en máximo 3 minutos. Llevamos 2 y pico. O sea, que vamos bien. Y ya veis que voy muy relajado. Si nos cuestan los abdominales en nube, las navajas, podríamos, siempre partiendo la posición de extensión, ir a hacer la bola. Ahora, esto sería 1, 2, eso sería una adaptación. ¿Qué puedes bien? Pues ahí arriba. Siempre ascendido. Siempre ascendido. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Peso muerto. Cogemos nuestro peso sin dañar la espalda. Y adelante. Cambiamos. Sentadillas. 15 sentadillas. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Y volvemos. Addominales. Para no hacerse el miedo en la espalda. El lumbar se apoya. Extendemos. Partimos de un bloqueo, como el hollow que hemos hecho otras veces. Y no sube la cabeza, sino que lo que sube son los hombros. Suben los hombros y tocan ahí. Eso es una. Dos. La cabeza se mantiene relajada. Y notamos cómo se contrae el abdominal. Que alguna no podemos, pues, bolita, pero es el pecho a las rodillas, no el cuello. Y no sube la cabeza. Y ahí. Venga, una más. Venga, vamos muy bien de tiempo. Peso muerto, ya lo tenéis controlado. Si no llegáis, no hace falta tocar el suelo. Yo podría llegar solo hasta ahí. O ahí. O tocar. Depende un poco de la movilidad de cada uno también. Cambiamos. Cambiamos. Muy bien. Vamos con las sentadillas. Apertura un poco más de las caderas. Las rodillas, o las punteras, ligeramente hacia afuera. Y bajamos ahí. Venga. Quince sentadillas. Tres. Ahora aquí sí que hay que meterle un poco de velocidad. Vamos, venga. Venga, diez. Una. Dos. Tres. Y diez. Muy bien. Ocho minutos de trabajo. Nos quedan cuatro minutos para poder meter esta última ronda. O sea que vamos perfecto. Sin prisa. Tres. Muy bien. Ya, ya, pues. Venga. 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 ¿Qué me hace? Ya nos hemos librado de los abdominales. Venga, vamos al peso muerto. Cogemos la alambre, la tetebel y abajo. Cambiamos. Para terminar, sentadillas. Vamos allá. 15 sentadillas, 10 minutos de trabajo. Vamos muy bien, venga. Bueno, si vas un poco por detrás, no te preocupes, que tienes tiempo. Venga, 10 más. 1, 2, 1. Bueno, pues hasta aquí la parte final de este entrenamiento. Recordad, calendarios Cronos Fit para ver toda la programación mensual que vamos publicando. Y esto no da para más. Ya estamos. Pasaríamos ahora a los estiramientos. El que quiera tiene todavía un minuto escaso para terminar esta parte de la rutina. Ya, 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 ya.